Eimos dos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, en el vídeo de hoy no es un vídeo normal Es un especial de 200 suscriptores, ¿vale? Y muchísimas gracias a todos por todo el apoyo que hemos dado Hoy vamos a hacer un reto, ¿vale? Que el reto consiste en que no podemos usar curaciones de escudo Por lo tanto, ni hay vida Por lo tanto tendremos que caer en panzano pegajoso Para nuestra única opción, poder curarnos Así que bueno Vale, vamos a caer por aquí Perdonad por si un vídeo estoy muy callado, pero... No sabemos hablar mucho Vale, pues yo voy con mi camión Yo no Mira como va a punta de demás Bueno, no, 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 no Bueno, así que... Si queréis más sanguíos o algo El reto no lo puedes comentar Un tío Vale, voy Manto con la mini pero no lo puse Yo también Bueno, no lo puse Bueno, no lo puse Vale, bien Lo puse esto Voy Como queráis Lo que vosotros queráis Nos lo ponéis en los comentarios Y nosotros los hacemos Cualquier reto que queráis Cualquier reto que queráis Nos ponéis Oye, que quiero que hagáis No sé qué Pues nosotros los hacemos Obviamente Conmigo Y bueno Como os decía Que cualquier reto que vosotros queráis Lo único que tenéis que hacer es ponérmelo en los comentarios Y lo hacemos Obviamente no lo vamos a hacer en arena Porque perderíamos muchos puntos Pero sí eso Sí Sí lo vamos a hacer, ¿vale? En partidas públicas y todo eso Está en grupo Ponte que te juego Da igual No, porque todavía a mí no se me oye Ponte que te juego Vaya tú Ahora que hay una gente Ya está Bueno, pues gente Ya estamos aquí, ¿vale? A mi hermano se le escuchaba Perdonad Y bueno Ya vamos casi full vida ¿Vale, gente? A ver, habla Juan No habla Vale, sí se le oye Perfecto Hay un poco de eco Pero no pasa nada ¿Hay mucho eco? Un poco Tú no vas a full, ¿eh? No está bueno No está bueno Quiero ponerme el arco De granada, bro Sí Pero no sé cómo lo voy a hacer Claro, claro O sea, que no hace falta Que lo digan muchas personas Con que lo diga una Nosotros vamos y los hacemos Porque sabemos que a esa persona Le hace ilusión que lo hagamos Pues vamos y lo hacemos Vale, aquí tengo un pez saltarín Pero no lo podemos usar Es verdad, no podemos usar peces Porque los peces curan Todos los peces te curan vida o escudo Sí, sí El pez saltarín Si vas a tocar de vida Te da vida Igual que el pez picante Sí, sí, te da así Pero como vamos a full De igual A ver Pero si vamos a full Lo malo es que Con cuanto salgamos de aquí Como no tenemos vida Si nos revientan Pues ya no podemos hacer nada Pero no me queda el pon ¿El qué? No tengo arco No Sí, tengo cuatro ¿Tú tienes arco? A ver, déjamelo A ver, déjamelo No, pero es que quiero ver si puedo No, pero en plan Si puedo con ese arco ¿Por qué con ese arco? ¿Ves? Con este arco no puedo ¿Cómo? Venga ¿Qué? Tiene que ser así Ah, ella así Eh, gente, Juan Sí Bueno Porque tendrá otro Vale, buena Necesitamos ir a Pantana A curarnos, eh Bueno, a curarte Sube, sube Vamos en el coche mejor Corre Súbete, súbete Marca mi pantano Porfa Vale, ahora vamos a ir Una llama Vale, me la pillo Me la pillo, me la pillo Ahora te digo No podemos coger nada Bueno, no sé dónde está Bueno, tú vete ahí Yo me voy en el camión Pero si necesitas el azul, el arco Sí Oh, vaya mierda Eh, mira, por aquí hay gente Aquí hay gente, Juan Tú voy a curarte Tú voy a curarte Muerto Tú voy a curarte, eh Sí Apague tu corazón Apague el mentor ¿Tú es el coche? El compa, creo Sí Este era malo, eh El compa, ¿es bueno? Vale, bueno ¿Un arco de qué? De tu derecho Tengo cinco Toma ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí Vale, pues dame Dame el arco Vale, pues me lo hago de choque Pues ya tengo Toma ¿Qué es tu la choque? Veinte Solo se pueden treinta, eh No me caben Vale, treinta y uno No Son el máximo, creo A ver, dame A ver, dame Vigo como un truco Pues no, no funciona Bueno, como veis Hemos matado a todos estos Eran bastante malos La verdad Y nos hemos conseguido El arco de choque Bueno, ahora vamos a Ahí a por más gente Yo creo que ya no vamos a volver Más a pantano Depende Si nos revientan mucho Pues a lo mejor Si volvemos Vale, voy a picar por aquí un poco Voy a picar por aquí un poco ¿Qué va? ¿Qué va? Voy Ah, pues no me trago ¿No tienes tres? Sí, tengo Sí, creo Sí, sí Y que sí tengo Tengo diez Tengo seis No, no, pero utiliza tu otro Lo tengo Eso es muy bueno Bueno, el otro era bueno La verdad Me ha reventado Bueno, pues ahora sí que tenemos que ir a pantano ¿Dónde está el loot de este? ¿Dónde está el loot? Ah, vale Que lo han matado aquí arriba ¿Dónde está? Ah, vale ¿Qué era? ¿Qué hay? Sí, yo tengo el lootazo Ah Voy Y yo dos Pero al otro lo he dejado muy tocado Un toque No sé usar del todo bien este arco No No, me he echado tres de golpe ¿Cuántos aparates de fusil tienes? A mí tienes cuatro No hay un de fusil Tienes cuatro Bueno Tengo 160 Pero no, no me ha dado ¿Dónde están? Vale Pues nos vamos ya Y no podemos venir más aquí ¿Qué? ¿Cuántos choques? Sí, toma ¿Tienen? ¿Cuántos tienes? No te lo puedo hacer No te lo puedo hacer Toma, te doy un poco de flecha Ah, vale No me cabe No me cabe No me cabe Madre Pues ya ve Pues ya ve ¿Dónde? Vamos a por ello Bueno Bueno, en plan No a por ello Pero a tocar un poco Los huenceres Conmigo Sí, me han visto Madre, madre, madre Sí, pues como no volgamos A cada vez Estoy muerto, ¿no? ¿Muerto uno? Muerto Tenemos que ir ya, Juan No, no, no podemos Pues GG Gente, hemos muerto Qué asco, Río Ah Que está muy rota esa, ¿no? Podríamos hacer algo Pero vamos Ojalá tuviera el camión, chaval No, no Aquí hay Aquí no O sea, en plan Que sí Ojalá tuviese aquí el camión Me refiero Ya nos tocará Los que nos quedan Serán buenísimos Ahí hay arriba Hay chaco Vamos a tirar la mierda Tú Vamos por culo Es que ojalá, tío Podríamos Es verdad Eso es bueno La técnica Y tenemos mucho más Es que lo que no sabemos Es dónde mal están ellos A mí no Es que tú estás más jodido Y yo, la verdad Buah Para este Juan Para este reto Lo que tenemos que hacer Es conseguir el arma Este exótico Que nos tira Slur Ah, ¿no? Pero tienes que tener balas, ¿no? Eh, nos están disparando Por aquí Pero no podemos ir Ni de coño Le tiramos una choque Le tiramos una choque Porque lo tenemos ahí Vale, le he pegado 35 Venga Por payaso Vete, vete, vete Vete tú Vete tú No nos podemos meter Juan, nos tenemos que ir para zonas, ¿eh? O sea, tenemos que ir Landear siempre los primeros Buah, yo estoy aquí, ¿eh? Tenso, ¿no? Me voy contigo Nos quedamos en el arbusto En ese box Están por aquí Eh, eh Me disparan con arco, tú Es que vamos muy tocados, tío No tenemos nada de vida Juan nos tiene granal Uff Es que si no tenemos granal Estamos muertos Vale, a ver las zonas Nos quedan un 2-2, tío Yo creo que esto no se va a poder ganar, gente Pero un top 2 Pero un top 2 no va a estar nada mal Está detrás del árbol Juan, detrás del árbol Juan, ten cuidado No dispare, ¿eh? No hagan nada Ni un movimiento Perdonad por campear tanto, gente Pero es que Como no campeemos Estamos más muertos Vamos ¡Espera, espera! ¡Suscríbete! 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 ¿Y el que iba solo? ¿Dónde está? ¡No, no, no! Bueno, muerto Juan, que esto se gana Juan, vamos No me lo creo ni yo, chaval GG, gente Bueno, primer reto conseguido Decidnos más retos por los comentarios Que queráis que hagamos Y nosotros los vamos a hacer Todos y cada uno de ellos que nos digáis Bueno, con esta pedazo de partida De 7 kills Y mi hermano 8 En total nos hemos hecho 15 kills Y bueno, esperemos que os haya gustado muchísimo Este reto, mil gracias por los 200 suscriptores Y bueno, hasta la próxima Adiós 8